Presentamos 24 horas central Remcoquimbo Un primer paso construirán muros de contención en el faro de la serena, deteriorado símbolo de la ciudad que espera un proyecto de restauración. Tareas pendientes, con entusiasmo se celebró también en la serena el Día Internacional del Síndrome de Down, aunque reconocen que falta avanzar en espacios de inclusión. Sigue sumando kilómetros, tras su victoria en Portomont, Coquimbo Unido intentará obtener su tercer triunfo consecutivo, esta vez visitando Deportes Valdivia. ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta edición de noticias en Red Coquimbo. Y vamos a ir de inmediato con una noticia que está en desarrollo. Una investigación periodística del periódico The Clinic consignó que los antecedentes presentados por Matías Letelier, el nombrado serenio de salud de la región de Coquimbo, son falsos. En su currículum, Matías Letelier señala que cursó un diplomado en cirugía vocal y comenzó a hacer docencia en la Universidad de Chile en el año 2009. Fue la propia casa de estudios quien aclaró que ese diplomado no existe y que además nunca realizó docencia en ramos de odontología. Además, el Ceremi de Salud agrega en su currículum que realizó un diplomado en implantología quirúrgica en la Universidad Mayor, lo que también fue desmentido por esa casa de estudios. Tratamos de comunicarnos con el Ceremi de Salud, pero esto no fue posible. Así los vamos a invitar a escuchar el audio de la intendenta de la región de Coquimbo, Lucía Pinto. En el día de hoy he tomado la decisión de que Matías Letelier no asuma como el próximo secretario regional ministerial de salud. Tras una conversación que mantuvimos y conocer que él habría omitido información relevante de sus antecedentes personales, llegamos a la decisión que lo mejor será que dé un paso al costado y no asuma en este cargo. Y esta es una noticia que ha generado inmediatas reacciones, por ejemplo, de Rubén Quesada, el presidente del Colegio Médico Regional, quien ha emitido una declaración señalando que nos preocupa que las autoridades falten a la verdad de comprobarse estas acusaciones. Esta sería una incompatibilidad para permanecer en el cargo. Algo que no va a suceder. La intendenta Lucía Pinto presentará en los próximos días una terna para nombrar al nuevo serení de salud. Impresentable. Una cosa es inflar sus datos en un currículum y la otra es postular con antecedentes falsos a un cargo de servidor público, digno de un programa de farándula. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.